hola hola saluditos a todos nos encontramos desde masaya nicaragua hoy es un día que aquí en masaya se celebra la popular vela de el candil esto viene siendo como una previa o una antesala a la llegada de los aguisotes la vela de el candil se celebra un día antes a la llegada del día de los aguisotes durante el recorrido del desfile de los aguisotes es acompañado por la luz de candiles y velas añadiendo un toque siniestro a la procesión acompañado con música y ritmo filarmónicos los participantes llegan con sus máscaras disfraces elaborado de forma artesanal convirtiendo sus atuendos en personajes de terror recorriendo las calles de barrios indígenas de monimbo y otras áreas cercanas los participantes van gritando cantando y asustando a los espectadores manteniendo viva la conexión entre el miedo y lo inexplicable es una fiesta de carnaval que tiene origen en monimbo viene siendo así como una extensión en honor a las fiestas de san jerónimo este día en muchos puntos de masaya se hacen diferentes activas de la como la que vemos aquí ahorita, a esto se le conoce como la rodada de motociclistas, en la mayoría de las calles principales de masaya estos motociclistas van a andar rodando o circulando, para este día la mayoría de estos motociclistas se visten con trajes exóticos, también algunos prefieren andar algunas máscaras así como por ejemplo máscaras de terror, la cosa que este día se vale andar en moto o unirse a esta caravana de moto a como mejor te parezca, miren allí se está dando un acto de fuego exótico y la gente encantada viendo todo eso, cabe mencionar que este acto se está dando en una calle principal que queda aquí mismo en el parque, hay que tener bastante valor verdad para hacer esos actos con fuego, yo digo que esta gente ya no tiene ni pestañas ni cejas, esto es un gran trabajo, miren en la cara a esta gente como están desudados, es un día para divertirse para la gente de aquí de masaya, me sorprende la gran cantidad de gente que viene aquí, esto está como decimos popularmente repleto, miren ese don como apaga el fuego con la boca, que impresionante, supongo que debe de llevar gran parte de su vida haciendo eso, porque eso debe de llevar su buen entrenamiento y práctica y para los que no pudieron estar más de cerca, aunque sea de lejito lo están viendo, miren allí como está de lleno impresionante, qué montón de motociclistas, supongo que esta gran caravana de motociclistas alguien la debe de liderar y miren allí veo como que se están preparando algunos motociclistas, al parecer van a hacer algún acto o alguna presentación, lo que logro ver que aquí pues como que no se puede hacer mucho ya que el espacio es bastante reducido y no veo como por ejemplo que haya alguna valla de seguridad, supongo que estos jóvenes están haciendo estos actos de manera empírica y bueno al menos están haciendo el esfuerzo ya que hay muy poco espacio, aunque no es tan buena la combinación del fuego y las motos, porque al parar las motos así, como por ejemplo en forma vertical cabe la posibilidad de que se escapen unas cuantas gotitas de combustible por el tapón del tanque, así que ojito con eso, para la próxima no peguemos mucho las motos al fuego, pero muy bonita la presentación, muy bonito el esfuerzo, fíjense que hasta aquí donde estoy se sentía bastante la presión del fuego, yo digo que esta gente que está más cerca deben de estar con bastante calor y bueno así se vive el ambiente aquí desde el parque de masaya y bueno aprovechando el momento los artistas del fuego andan pidiendo su colaboración, se lo merecen porque ese es un acto bastante arriesgado y bueno gente ahora yo les voy a pedir su colaboración que me regalen un hermoso me gusta para este vídeo y si no es mucho pedir que los invito a que se suscriban al canal para cuando suba un nuevo vídeo sean los primeros en verlo, gente hoy hice un en vivo en el sector donde se celebra la vela del candil de cuando andan circulando estos motociclistas pueden irlo a ver se los dejaré anclado en descripción de este mismo vídeo o si no vayan a buscarlo a mi perfil está en las carpetas de los en vivos, qué montón de motos verdad y espectadores miren allí está un motociclista haciéndole señas a los demás como quien dice demos la vuelta seguramente van para otro punto de masaya van a recorrer, les contaba anteriormente que estos mismos motociclistas estuvieron o pasaron allá por el sector de la vela del candil y bueno en efecto lo que les dije anteriormente ya van dando la vuelta para recorrer otros puntos de masaya ellos se entienden bien ni siquiera chocan para dar la vuelta el uno con el otro todo normal esta gente de masaya es bien alegre con sus fiestas y tradiciones y esto es nada fíjense que falta todos estos últimos días del mes de octubre vienen más festividades todavía hace falta y bueno por allí nos saludo un diablo miren bastante emocionante verdad el ambiente por aquí y les comento gente que a esta hora está haciendo bastante calor por aquí será por el motor prendido de cada una de estas motos yo creo que tiene sentido verdad lo antes mencionado porque esta gente pues anda acelerando esos motores a tope y miren allí viene algo así como la representación de una carreta jalada por este fantasma y se enojó el fantasma miren le dice qué pasó me estás frenando le dice y miren allá arriba viene encaramado algo así como un ángel pero bueno este viene siendo así como un ángel del mal verdad un ángel del mal o un diablito si hay alguien aquí de masaya viendo esta representación y sabe qué significa déjela saber en comentarios gracias y miren allí nos quedó viendo espero que no nos haya tomado en cuenta en sus maldades les invito a suscribirse al canal y regalarme un hermoso me gusta para este vídeo gracias gracias